Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Nos da muchísimo gusto recibir a Jorge Gordillo, ya que está con nosotros, el director de análisis económico y bursátil de C y Banco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alicia? Buena tarde, listo para platicar contigo. Pues sí, ahora sí que en México se iniciaron los mercados financieros negativos, pero en el mundo para nada, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que ya la gente está adelantando que no va a haber cambios abruptos en las tasas de interés. La FED se había movido casi casi en señal de si pones el arancel, yo bajo la tasa, o estaba a punto de reaccionar en función de lo que pudiera estar haciendo Trump con esta amenaza que finalmente se eliminó. Pero hoy por hoy, ¿por qué en México estuvimos tan negativos contra mercados en el mundo tan positivos? Yo te dije que esta reunión de política monetaria en Estados Unidos, Estados Unidos que es martes y miércoles, la venimos ya esperando ya desde hace varias semanas. El mercado tiene impresión de que las perspectivas económicas han bajado en el mundo y este tema de conflicto comercial con el México, con Estados Unidos y China no lo ven con buenos ojos. Entonces le piden a la Reserva Federal bajas en la tasa de interés. El mercado tiene descontado ya en un ochenta por ciento que la FED va a bajar tasas tan próximo como la próxima reunión de julio. Lo que ha hecho la FED en las en las dos semanas, el presidente dijo que que está preocupado por lo que está sucediendo, que va a estar muy cauteloso a los datos, y que posiblemente si las cosas se complican, está abierto a la posibilidad de bajas. Eso fue lo único que dijo. El mercado lo tomó como que es muy probable que baje tasas de interés, por eso es muy importante esta reunión. El mercado va a estar muy atento al comunicado, a las expectativas económicas que dé la el Banco Central de Estados Unidos, y sobre todo las expectativas que ponga de tasas de interés para fin de año. Nosotros creemos que la la Reserva Federal va a mantener su tono de cautela, va a decir, todavía no estoy listo para asegurar una baja, pero estoy, pero sí abro la puerta a la posibilidad si las cosas se complican, si no hay una, por ejemplo, la semana que entra, hay hay una reunión entre los principales veinte países donde se espera que Trump se acerque al presidente chino y a la mejor reactiva en pláticas y negociación, eso se va a estar muy atento la Reserva Federal para ver qué hace en sus próximas reuniones de julio y septiembre. Ahora, el mercado no quiere escuchar esto, el mercado quiere que le aseguren que va a bajar tasas de interés, y si no lo hace, a lo mejor podemos ver algunas correcciones en estas buenos días o positivas días que estás diciendo en las bolsas internacionales. En el caso de México, aquí ven algo diferente porque las expectativas son que bajen tasas de interés en en Estados Unidos, podríamos esperar que que esperarían también lo mismo para el Banco de México, pero en el caso mexicano hay otros riesgos adicionales que el mercado no ve como que le van a poder, le van a dificultar a Banxico bajar tasas de interés, como es el caso de la del plan de negocios de Pemex, posiblemente lo sacan la semana que entra, y la amenaza constante de aranceles. Ahora, viene la reunión del G-20, que es también un tema relevante, no nada más es el 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 dilema que enfrenta la la Reserva Federal, que es poco es poco común, ¿No? Encontrarla o verla en estas circunstancias, siempre es bastante predecible, o al menos en los últimos siete años así había sido, y hoy por hoy ese es un factor importante, pero en el mundo hay muchos temas que están ahí haciendo presión sobre los mercados como esta reactivación de las hostilidades con Irán, la falta de solución clara, y el encuentro crucial que se espera en el caso de de la relación China-Estados Unidos allá en Japón, la intención que ha tenido también el Chin So Abe de reactivar las negociaciones de Corea del Norte con Estados Unidos, o sea, la forma en que pudiera estarse utilizando este foro para mejorar las perspectivas del comercio global que están por el suelo, en fin, es un entorno muy raro hoy, ¿No, Jorge? Muy raro para el sector financiero, ese el sector financiero siempre se aprovecha de la volatilidad, pero hoy es tan alta que, ¿No? Sí, está la incertidumbre que este tipo de reuniones generan mucho, mucha expectativa, mucha de que haya algún comentario o alguna este declaración, efectivamente lo que se espera es que haya una lucha a favor del comercio, libre comercio, en contra del proteccionismo, que hemos estado muy inmersos en los últimos meses, sí vamos a estar muy atentos a todos los conflictos a los que te refieres, efectivamente, este, estas reuniones lo está aprovechando o lo está utilizando el mercado financiero como un ancla para poder tomar decisiones. La última reunión fue en Argentina y se logró que en esa reunión de G-20 iniciaran negociaciones comerciales Estados Unidos con China. Pues esperemos que sea positiva. Muchísimas gracias, Jorge. Alicia, buena tarde. Muy buena tarde, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de C-Banco, los ojos puestos sobre la reunión de política monetaria de la FED. C-Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.